Nuestro robot también puede moverse gracias a cuatro ruedas, dos delanteras y dos traseras. Las dos ruedas traseras van accionadas por dos motores con un control independiente para cada una, mientras que las dos delanteras se mueven gracias a un solo motor, lo que permite efectuar giros como lo haría un coche. Cuando lo programamos podrá seguir una línea negra en el suelo, un ejercicio muy habitual en los certámenes de microbótica. Podrá pararlo, invertir el sentido de la marcha y otros muchos movimientos que únicamente dependerán del ingenio y la habilidad de su propietario. Dispone además de sensores de obstáculos, sensores ópticos, una cámara de vídeo, sensores volumétricos, así como de un micrófono en el que podrás grabar diversos avisos o llamadas de atención que el robot reproducirá ante la proximidad de un choque, un objeto cercano, una luz encendida. Cualquier aficionado lo podrá construir sin problemas. Es suficiente con montar los componentes en los circuitos siguiendo las instrucciones que te ofrecemos para más tarde ensamblarlo sobre el chasis. ¡Gracias!